Va a interpretar dos temas, el primero es un minueto de Sebastián Bach y el segundo es una canción, es una canción que versionamos de una en inglés que se llama como A New York, hicimos una versión en español, ¿cierto? Nuestra Entonces comenzamos con el minueto, cantando muy fuerte, por favor no se adelanten al ritmo Un, dos, tres, va Sol, si, re, sol, la, fa, sol, 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 sol Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres.